Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6631 de Superastro Luna. Para hoy sábado 16 de abril los acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y ex signo. Muy atentos, el número ganador es el 3, 1, 6, 5, signo, piscis. 3, 1, 6, 5, signo, piscis. 31, 65, signo, piscis. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.